¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buen día. Gracias sean dadas a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de venir a la Palabra. Estamos en los mensajes o en el mensaje del Aposento Alto y específicamente revisando que Jesús ha declarado que Él mismo es Dios. Así que es sumamente importante reconocer que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que tiene que ver con veracidad. Simplemente la afirmación de quién es Cristo o nuestra Cristología realmente es importante. Por eso el pasaje que tenemos aquí en el capítulo 14 de Juan nos ayuda a comprender su persona, nos ayuda a comprender los alcances de su poder y también su promesa. Así que estamos viendo que la declaración es que Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. El deseo de Felipe es genuino y también el deseo nuestro debe ser genuino por conocer cada día más y más de Dios. Yo no sé si tú eres nuevo escuchando el mensaje de Dios. Pero este es un mensaje incomparable. Este es un mensaje como una gran mina en la que puedes cavar profundo e ir más y más profundo y mientras más profundo descendemos, más riquezas, entendimiento, sabiduría y aplicación en la vida podemos ir teniendo. La realidad a la que Jesús está llevando a sus apóstoles en aquella hora del jueves por la tarde noche es que conocemos al Padre por medio del Hijo. Sólo cuando tenemos una verdadera comunión en Él tendremos acceso a sus riquezas en gloria. La palabra conocer o saber aparecen sólo en el Evangelio de Juan 154 veces. Puede referirse a conocer un hecho. Puede referirse a comprender la verdad detrás de un hecho. Puede referirse a creer en una persona y entonces relacionarse con ella porque la conoces. Puede referirse a tener una relación y tener una comunión profunda. Esa misma noche Jesús descubrió esa idea de conocerlo de una manera profunda e íntima. Una vez que Judas ha salido es que Jesús les presenta esta profundidad, esta intimidad con la que sus discípulos pueden llegar a conocerlo. Tanto Judas en el día de Jesús como los Judas de nuestros días nunca llegan a tener una riqueza de profundidad, de intimidad, de plenitud en el Señor. Siempre van a necesitar algo o alguien a su alrededor para satisfacer las demandas y las necesidades que sólo una relación genuina con el Señor te pueden dar. Entonces Jesús nos está llamando a una comunión verdadera con el Padre. Pero esa comunión sólo es posible cuando tenemos esa riqueza de comunión con el Hijo. Mira Juan 14 versos 19 al 23 «Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos». Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo «Señor, ¿por qué te darás a conocer sólo a nosotros y no al mundo en general?». Jesús contestó «Todos los que me aman harán lo que yo diga». Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos». Bueno, aquí hay cosas maravillosas que están pasando en la respuesta que Jesús mismo está dando a sus discípulos aquella noche. La pregunta de Jesús a Felipe en el verso 10 estaba buscando una respuesta afirmativa acerca de quién era él. ¿Puedes ver el cuadro aquí? Estos son discípulos y sólo restan unas cuantas horas para que él dé su vida por ellos? Y aún no saben quién es el maestro al que han venido siguiendo en los últimos años. Así que es interesante ver que las palabras y las palabras y las obras de Cristo procedían del Padre. Las palabras y las obras de Cristo entonces no se pueden separar. Felipe realmente recibe una reprensión pública de parte de Jesús por su incredulidad. Pero al parecer, esa era la condición no sólo de Felipe, sino de todos sus discípulos. Ahora, yo quisiera detenerme en el relato que estamos narrando aquí, porque posiblemente esa es tu condición el día de hoy. Posiblemente escuchas, pero escuchas con incredulidad acerca del Evangelio. Posiblemente escuchas, pero te distraes. Posiblemente vas cada semana a la iglesia o escuchas diariamente estos devocionales, pero escuchas con una sensación de que esto no es para ti. Y por esa razón, nunca la incredulidad puede ser derribada. Así que este evento nos llama o nos permite entender la importancia de la fe en la vida cristiana. Nosotros como creyentes, para quienes somos creyentes. Tenemos una batalla campal con los temores y con la incredulidad en la vida. Incredulidad es falta de fe. Y cuando pensamos en este evento, tenemos que ser claros. Fe no sólo es la entrada al reino de los cielos. Fe es el sustento para nuestro caminar en el Señor. A veces cuando pensamos en la fe, pensamos en aquel evento lejano cuando tuvimos que creer para venir al Señor. Y limitamos realmente la fe en una decisión o en una respuesta para decir sí. Cuando realmente fe es el sustento diario en el Señor. Necesito fe para confiar en Él el resto de mi vida. Necesito fe mientras estoy padeciendo enfermedad, persecución, tribulación. Mientras estoy enfrentando el dolor propio o el dolor de otros. Necesito fe. Así que así fue como Jesús retó a los suyos nuevamente a creer en Él. Él se dirige a Felipe en forma singular y le dice, cree. Después se dirige al resto de los apóstoles de forma plural y les dice, créanme. El tiempo gramatical en ambas acciones o en ambos verbos se presenta con la idea, sigan creyendo. Entonces no es suficiente con que tú te identifiques en un momento en el que creíste en el Señor. Por eso dije que no podemos limitar la fe al momento inicial cuando creímos en el Señor. Vamos a necesitar seguir creyendo cada día más y más en nuestro Señor Jesucristo. 400 años antes de Cristo, el gran filósofo Platón dijo, hallar al Padre y Creador del Universo es tarea difícil y cuando le hallamos, hablar de Él a todos los hombres es imposible. Bueno, no soy un seguidor de Platón, claramente. Así que no estoy introduciendo esta cita de Platón para alabarlo o para exaltarlo. Estoy introduciendo de hecho esta cita de Platón para decirte, hoy sabemos que Platón se equivocó. Ya que la Biblia es clara a decir que Jesucristo nos reveló al Padre. Entonces posiblemente hoy me escuchas y no conoces a Dios. Tienes temor de venir a Dios. Tienes ideas equivocadas de Dios. Tienes conceptos equivocados de quién es Dios. Este pasaje de la Biblia te dice que Jesucristo es quien nos revela al Padre. Así que si quieres venir a Dios, hay una sola persona que te puede poner en el lugar correcto. Y ese es Jesucristo, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. El pastor John MacArthur dice que todo el cristianismo se trata acerca de creer. Si piensas que la culminación de la vida espiritual es ver milagros o es escuchar la voz de Dios o es experimentar fenómenos sobrenaturales, entonces no tienes la menor idea de lo que realmente es creer en Dios. A veces la gente quiere milagros para tener la evidencia de por qué debería creer en Dios. Pero la realidad es que la piedra angular del cristianismo es Jesús, el Hijo de Dios. Yo no necesito ver un solo milagro para creer en Dios, porque la propia palabra de Dios me da testimonio de que la piedra angular es Cristo. Cuando creo en Él, entonces estoy en el lugar adecuado y correcto de la fe en el Señor. Creer en un Cristo que tiene el poder de salvarnos. En otras palabras, no es tanto mi cantidad de fe, no es tanto lo que yo creo que debo de creer, sino dónde voy a depositar mi fe en el Señor. Por lo tanto, declarar que Jesús es Dios es el camino para todo creyente. Pero mantenerte creyendo el resto de tu vida que Él es Dios, realmente es lo que nos posibilita a vivir vidas que exalten, que alaben, que bendigan, que glorifiquen el nombre de Dios. Esta es una verdad recurrente en el Evangelio de Juan, ya que este precisamente es el propósito con el que Juan escribió su Evangelio. Que puedas confiar que Cristo es el Hijo de Dios. Juan 20, 28. Así que los Evangelios proclaman la divinidad de Jesús y esta es una verdad no negociable. No estamos aquí para negociar si tú crees que Jesús es Dios o si no lo crees. Estamos aquí para afirmar esta gran verdad de parte de Dios en nuestros corazones. Yo voy a orar esta mañana y yo voy a orar especialmente por ti, que puedas mantenerte creyendo en el Señor. Y que si no has creído, puedas el día de hoy venir al Señor para la salvación de tu alma. Señor, te doy gracias esta mañana porque tu mensaje no es negociable, no es maleable, no es flexible. O eres el Hijo de Dios o simplemente eres un ser humano más. Pero bendito sea tu nombre que la palabra de Dios nos da esa confianza, esa seguridad, ese testimonio de que tú eres el Hijo de Dios. Yo te alabo, yo te pido que podamos mantenernos creyendo en ti el resto de nuestras vidas. Créanme, como le dijiste a los apóstoles, que podamos estar allí. Y si alguno de mis oyentes esta mañana no es salvo y no ha creído en ti, que pueda venir a ti en fe y en arrepentimiento por la obra sola de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias por ver el video.